Más de 80 desaparecidos y decenas de detenidos tras estas protestas. Organizaciones están confirmando si hay muertos y cuántos son. La Asamblea de la Resistencia Cubana, integrada por grupos de exiliados, se pronuncia a favor del paro nacional en la isla. Desde Miami, donde también hubo protestas, el alcalde Francis Suárez pidió la intervención militar de Estados Unidos para proteger al pueblo cubano. Aquí en México, López Obrador acusa interferencia extranjera en la isla y se pronunció por el diálogo pacífico y sin violencia. El gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera, con comida, porque la salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales. Bueno, y habrá varios padres de familia que salgan a decir los medicamentos, pues igual también valdría la pena empezar con los niños mexicanos que no los tienen. Este lunes, Cuba amaneció sin internet y resguardo policíaco. Pero, ¿qué llevó a miles de personas a las calles? Esta es la situación. La crisis económica agravada por la pandemia, falta de alimentos, medicamentos, apagones y vacunas contra el COVID-19 orilló a miles de personas a manifestarse en varios pueblos de Cuba. Es la mayor concentración contra el gobierno desde el maleconazo en 1994. Estamos vivos por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda la banda entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. A esto se suma la preocupación por la tercera ola de COVID-19. En las últimas 24 horas, la isla reportó oficialmente más de 6.000 casos y 47 muertes. Desde el inicio de la pandemia, reportan más de 238.000 contagios. En redes sociales, los hashtags SOS Cuba y SOS Matanzas aparecieron para solicitar ayuda internacional e intervención humanitaria. Desde Washington, D.C., Joe Biden calificó las protestas como un llamado a la libertad. En una carta, pidió al régimen escuchar a su pueblo y atender sus necesidades en estos momentos vitales, en lugar de enriquecerse. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Tenemos miedo! Para Imagen, con información de Teresa López. ¡Tenemos miedo! El presidente de Cuba todavía dijo hoy en la mañana, nos vamos a quedar, cueste lo que cueste. ¿Es en serio? ¿Un presidente, cueste lo que cueste, quedarse, cueste lo que cueste? ¡Vale!